Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a vacilar, que lo que uno goza es lo que uno se lleva. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a vacilar, que lo que uno goza es lo que uno se lleva. Que lo que uno goza es lo que uno se lleva. Los tigueres te invitaron, aunque tú crees que estaba en sencillo, me dijeron a beber, no sé de qué, y lleve adelante pa' que se molío. Dale DJ, sube el otro, ya romperlo. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a vacilar, que lo que uno goza es lo que uno se lleva. Que lo que uno goza es lo que uno se lleva. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a vacilar, que lo que uno goza es lo que uno se lleva. Que lo que uno brota es lo que uno se lleva Yo que junté, yo que guardé Un par de pesos pa' pagar la renta Ya me sentí, ya se jodió Hace la otra y que siga la fiesta Dale DJ, su veloz Ya romperlo Y yo que tenía tanta cosa que hacer Era ropa el lunes Tenía una cita con mi doctor Era ropa el lunes Tenía pendiente buscar a mi abuela Era ropa el lunes Y yo que iba a empezar una dieta Era ropa el lunes Iba a apagar la luna El lunes Limpiar el jardín El lunes Sacar el perro El lunes Se fue, se fue, se fue, se fue Vamos a beber, vamos a bailar Vamos a gozar y a vacilar Que lo que uno brota es lo que uno se lleva Que lo que uno goza es lo que uno se lleva Todo el mundo Todo el mundo Pa' arriba Pa' arriba Saltando Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Saltando Pa' arriba Pa' arriba Y yo que tenía tanta cosa que hacer Era ropa el lunes Tenía una cita con mi doctor Era ropa el lunes Tenía pendiente buscar a mi abuela Era ropa el lunes Y yo que iba a empezar una dieta Al lunes Iba a apagar la luna Al lunes Limpiar el jardín Al lunes Sacar el perro Al lunes Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Va a bailar Vamos a gozar y a vacilar Que lo que uno brota es lo que uno se lleva Que lo que uno brota es lo que uno se lleva Abreme mami que porque me entraron a tu vaso Los ligeres Toma tu vaso, toma tu vaso, toma tu vaso Llamen a la policía Me robaron la cartera Y yo de qué vengo ahora Voy a buscar a mi abuela Emma ponlo otra vez De la palude De la palude De la palude